Un tramo del viaducto de la ciudad citania de Génova se ha derrumbado y las autoridades buscan damnificados entre los vehículos caídos al vacío. Muy buenas tardes, bienvenidos a este informativo del canal. Es la noticia de última hora. Un tramo del viaducto de la ciudad citania de Génova se ha derrumbado y las autoridades buscan damnificados en los vehículos caídos al vacío. Es la última hora desde Italia en la ciudad de Génova. Tenemos una noticia de última hora. También informamos que el fuente que nos están diciendo a través de la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior italiano informan que hay 11 muertos y 5 heridos a esta hora de la tarde allí en la ciudad de Génova. Es la última hora. También vamos a mostrarles esas imágenes del momento que se ha caído el tramo del viaducto en la ciudad de Génova, en la ciudad italiana. Son imágenes increíbles. Están entre niebla porque en ese momento, unas horas antes, se había caído una tromba de agua en la ciudad de Génova. Es la última hora desde allí. Vamos a resumir brevemente lo que ha pasado. El viaducto de 1.182 metros de longitud y una altura de 90 metros del puente de Génova fue construido en la década de 1960 y en 2016 fue sometido a una reestructuración. Vamos a decirle que el puente del viaducto conecta la zona est-oeste de Génova con la ciudad de Chava y Vendicla y pasa por encima de un río y pimientas y varias carreteras. El Ministerio del Interior, Matteo Salvini, ha mostrado a través de Twitter el seguimiento del derrumbe del viaducto de Génova. Estamos siguiendo minuto a minuto la situación del colapso del puente de Génova. Agradezco a los 200 bomberos y todos los demás euros que están trabajando para salvar vidas. Repenimos esa noticia de última hora. Al menos 11 muertos y 5 han resultado de heridos graves como consecuencia del derrumbe de un tramo en el viaducto de la ciudad italiana de Génova. Fuentes del Ministerio del Interior italiano es la noticia de última hora. 11 muertos y 5 heridos hasta ahora de la tarde en la ciudad de Génova en Italia. Es la última hora. Nosotros terminamos. Recordad que las noticias seguirán en los siguientes bloques informativos de esta casa. Y nuestra cuenta de Twitter a robareos barra baja tuve. Y por ahí seguirán a nuestros compañeros de TimeJazz que sigan informando. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!